Protesta de los trabajadores que vieron desdoblar su salario, protesta de los trabajadores que han cobrado el aguinaldo con un significativo retraso, protesta de los trabajadores que ven sus reparticiones sin herramientas, sin ropa de trabajo, sin la posibilidad de que se hagan obra por administración, y que han acompañado estos últimos meses de la gestión de la forma en que pudieron, siempre prestándose para colaborar, y después de una fenomenal reducción de hora extra, el mes pasado comenzaron con desdoblar el pago, continuaron este mes, y en una reunión de delegados le dijeron basta, esta forma de administrar, y sí a que la internet no pida comprensión, sino de que busque una solución a los problemas que tiene el municipio. Es la misma paciencia que le hubiera pedido al gobierno nacional en su momento, es la misma paciencia que le tiene que pedir a quien nos metió en esta crisis, a los pactos fiscales, a la desaparición de fondos que eran del municipio, no dijeron nada, acompañaron todo el proceso, y ahora que no pueden pagar, le piden comprensión a los trabajadores. Ahora, hay un pedido de paciencia a los trabajadores, lo cierto es que parece haber habido, en principio, por lo menos en una fachada, una municipalidad hasta las PASO, y una municipalidad después de las PASO. Sí, y en el medio de una transición, que no sabemos, que se menciona el pase de trabajadores de Santa Fe a Rosario, donde se han perdido recursos permanentemente, donde el no nombramiento de algunas vacantes complica la situación de la caja de covilaciones, o sea, muchos problemas que no tenemos un escritorio donde resolverlo, por eso estamos en la plaza.